Bueno, vamos con el plato despedida, con la última entrevista, vamos con nuestro último bloque. Hemos tenido hoy un montón de artistas por el programa, para este último bloque tenemos otro pedazo de artista que nos va a sorprender y que vamos a ver unas cosas maravillosas. Vamos a darle la bienvenida, Pedro Sillero, muy buenas. Muy buenas, un placer. Buenas manos tienes. Bueno, no lo sabía ni yo, pero lo he descubierto. Yo quiero que me expliques ese descubrimiento porque tú me decías que no dibujabas. No, la verdad que no. Siempre he sido aficionado mucho al mundo del cómic, siempre me ha gustado mucho el dibujo, pero por circunstancias de la vida empecé a trabajar a muy temprana edad y hasta hace un par de añitos que me quedé parado y dije, para aprovechar el tiempo, pues voy a poner a hacerme algo de lo que me gusta. Bueno, porque siempre sabemos, yo recuerdo cuando estaba en NGB por aquel entonces, que siempre estaba el compañero de clase que pintaba y que dibujaba, que tú decías, madre mía, cómo lo hace. Pero tú me dices que no, que tú, no era tu fuerte, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ¿despuntabas tú en clase? Sí, la verdad que desde pequeño sí. Entonces ya vamos a entenderlo. Lo único que he despuntado, porque luego en matemáticas y lo demás... Como yo nunca he conseguido dibujar, por más que me he puesto, la verdad que a lo mejor no me he puesto lo suficientemente, bastante tiempo como para poder perfeccionar el dibujo, pero es difícil, ¿eh? Bueno, es una cosa que te sale de dentro y ya está. Y ahí la gran suerte de que podemos, de un papel vacío, podemos sacar algo curioso, ¿no? Rincondeldibujo.com, a ti te podemos decir que eres caricaturista. No, suelo tocar varios, pero mi especialidad sí, es la caricatura. Bueno, pues ahí estamos empezando a ver unas imágenes ya que... ¡Qué bueno eres! Elfa, toda sorpresa. Esta era la sorpresa, ¿no? Bueno, pues ahí lo están viendo ustedes. Lo estoy viendo por primera vez ahora mismo. ¡Qué bueno eres! No leo lo que pone, pero bueno, ahora... ¡Ah, José! ¡Jose, José, que estamos en directo! Me están diciendo. Bueno, pues oye, esto ha sido una grata sorpresa. Hoy la cosa había pedido al principio, pero se me está cumpliendo. Hoy voy a pedir más de la cuenta. Bueno, seguimos pasando. Este tipo de dibujo es el que a ti te... Sí, porque a mí siempre me tira mucho el estilo del humor. Y entonces la caricatura puede espallarte bien en esa temática, vamos. Ahora hablaremos de la mía, porque me has destacado esos rasgos que hemos visto antes. Bueno, estamos viendo personajes conocidos. Cuéntanos un poquito. Bueno, la caricatura, la técnica básicamente es lo menos menos, lo más más. Y es darle como una fotografía a un retrato, pero exagerando siempre los rasgos de cada individuo. Sí, pero tiene un cierto parecido, bueno, tiene un bastante parecido, porque David Blu lo conozco yo personalmente también y se parece, a pesar de que es una caricatura lo que acabamos de ver. La caricatura lo que trata muchas veces es de combinar algo específico de esa persona. Por ejemplo, a David Blu los rasgos importantes no son la cara, sino más que en el cuerpo, las botas de pico, la guitarra... Y simplemente por los rasgos de un movimiento de árbol... Claro, es que eso sale innato, eso, yo qué sé, yo voy pintando conforme se me va ocurriendo. Me decías que llevas un par de años dedicado, más dedicado a esto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, estamos viendo trabajos impresionantes. Es decir, esto, mira, mi amigo José Rompero también está ahí, en esa caricatura. ¿Y cómo haces tú? Aparte, hay varias técnicas, varias modalidades, ¿cómo le podemos llamar a esto? Bueno, sí, hay varias técnicas. La caricatura tiene en varias partes y la caricatura o exageras mucho o lo haces más como un dibujo animado. A mí tampoco me gusta la exageración máxima, me gusta un nivel medio de exageración para que el personaje se vaya apareciendo un poquito más. Darle un toque así como cartoon, dibujo animado, algo diferente, vamos. ¿Y cuáles son los materiales que utilices para pintar? ¿Acuarela? Yo normalmente lo que uso es, siempre lo hago en blanco y negro con tinta china, hago un primer boceto en lápiz, luego pasamos al entintado con tinta china y luego el color lo hago digital. Se puede hacer también con acuarela, la acuarela también me gusta bastante esa técnica, pero es algo que me da más rapidez las nuevas tecnologías y están para aprovecharlas. Digital, a ver, explícanos eso porque estamos un poco perdidos, son los que no entendemos, ¿no? Lo de la tinta china, sí, porque esto es una técnica muy antigua y la tinta china hay que decir que no te da margen de error, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que hay un borrón con tinta china, dibujo nuevo. ¿Y borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva, claro. ¿Y lo del color, cómo le das? ¿Color? Lo del color sí se le da digital, yo se lo doy digital. Lo que se hace es que se escanea el dibujo, se pasa por Photoshop y ya con una tableta de dibujo se le da la terminación, vamos, al dibujo. Y queda más, bueno, como tú decías, ¿no? Gracias a la técnica, pues obviamente quedan trabajos como los que estamos viendo. Humor gráfico, ¿no? También es otra de tus facetas, ¿no? Dentro del dibujo, ¿no? Sí, en este aspecto de este tipo de dibujo, yo empecé con esto. Entonces, en el trabajo, pues, hacía dibujado a compañeros. Como estaba la cosa, como estaba en el país con el tema de la crisis, pues, todos los días se oían muchas noticias. Y se me venía a la cabeza ideas de combinar esas noticias con algo de cómic, ilustración. Y salen las tiras cómicas que van saliendo en los periódicos, en las revistas. Tipos de caracoles, gordos, chicos, cabrillas. Evidentemente, el Rajoy es su veto estrella, ¿no? Entonces, pues, empecé con el tema de las tiras cómicas y las presenté al Diario Córdoba. Especies en peligro de extinción, qué bueno. Y me lo cogieron. Estuve dos años colaborando con ellos en prensa. Salía en tiras cómicas en prensa, en sus páginas de diario. Y la verdad que esto me atrajo bastante. O sea, me gustaba mucho hacer este tipo de trabajo, pero porque es cosa de creatividad. Combinar, ser creativo, hacer que una mala noticia no suene tan mala, es algo diferente. Pero también hay que servir para esto, ¿eh? Bueno, son cosas que se le pasa a uno por la cabeza y no sabes por qué. Y no sabes por qué. Pero vamos, para el humor este inteligente que estamos viendo, aparte de saber dibujar, también hay que tener esa parte en el cerebro, ¿no? De inspiración que te diga, bueno, pues voy a hacer esto, ¿no? Ahí estamos viendo, seguimos viendo algunos de estos trabajos de humor. Bueno, me decías que has trabajado para una publicación, ¿no? Sí, estuve colaborando con el diario Córdoba dos años. En la revista El Jueves Digital también he publicado cosillas de estas. Colaboro con fanzines que se dedican a este tipo de humor. Y vamos, que es bastante bien, vamos. Intento hacer dentro de lo posible siempre algo de esto. ¿Tu especialidad cuál sería? Mi especialidad sería este tipo de dibujos, lo que es la tira cómica y la caricatura. ¿Ese sería tu especialidad? Es que es lo que más me llena. Es lo que más me llena dibujarlo, vamos. Esta viñeta tuvo mucho éxito, vamos. Estuvo rulando bastante por ahí por las redes. Porque hacía lo del arma de destrucción masiva y al final sale un político en España. La arma de destrucción masiva que tenemos en España son los políticos. Humor gráfico deportivo también, ¿no? De momento para el humor y para el deporte, ¿no? Las dos cosas también darán mucho juego, ¿no? El deporte y el humor, ¿no? Sí, aquí se me ocurrió del por qué no dejar un poquito aparte la política y dedicar un poquito las viñetas, las tiras cómicas, dedicárselas al equipo de fútbol de la localidad. Y empecé a hacer viñetas de humo gráfico, pero deportivo, del Córdoba Club de Fútbol. Y este es el resultado, ¿no? Claro, y gracias a estas viñetas he tenido bastantes seguidores. Aficionados del Córdoba, me siguen bastante por este tipo de viñetas. Porque es algo que siempre piensa la gente, pero luego se comenta en la calle, se dice en los bares, se dice en las panaderías. Y yo lo reflejo mediante una ilustración. Y sabemos que el deporte, y en concreto el fútbol, es algo que está en boca de todos. Cada semana, y tratándose de aquí de casa, si hablamos del Córdoba, pues evidentemente va a salir un cordobesista por cada rincón de Córdoba. Bueno, no vas a pintar nada aquí en directo. Bueno, pues yo me he traído, no me he traído el caballete, porque me ocupaba mucho espacio, pero me he traído una maleta mágica. Una maleta mágica. Que te voy a enseñar cómo funciona. Bueno, venga, tengo curiosidad. Esto en un minuto está hecho. Bueno, entonces, bueno, había cortado las imágenes, pero que son parte de tu trabajo. Sí. Y que, bueno, vamos a aprovechar para darte una cuñita de publicidad que, bueno, que quien quiera contratar tus servicios, que lo pueda hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿A través de Facebook, a través de...? Normalmente a través de la página web de mi correo electrónico. Lo que me solicitan son temas de caricatura para bodas, eventos, comuniones, discotecas, todo lo que se le pueda aburrir. Incluso regalos originales para la gente, caricatura en camisetas, cosas así de este tipo de ilustraciones originales, pues que pueden contar conmigo, claro. Bueno, tengo curiosidad, me vas a volver a sorprender, ¿no? Sí, porque a mí es que me gusta siempre mucho la creatividad. Sí, sea original, es genuino. Le has llamado carpeta mágica. Sí. Carpeta mágica. Porque... ¿Puedes mostrar la carpeta así? Bueno, es una carpeta normal de trabajo, ¿no? De un dibujante. De un dibujante, ¿no? Sí. Aquí llevamos los trabajos normalmente, folios, material. Y entonces con este lápiz, si lo tocas un momentito... Yo lo toco. Pues entonces yo voy a hacer aquí un dibujo y me va a hacer una fotocopia y me va a salir el dibujo aquí detrás. Es lo que yo te quiero enseñar de lo que hace la cara. Lo que creas... Bueno, lo vamos a ir entendiendo un poco sobre la marcha. Porque... Vamos a empezar, esto son simplemente... ¿Pero qué pintas? ¿Directamente la carpeta? Sí, sí, directamente la carpeta. Ah, bueno, ya la vamos a... Pintamos circulitos, te voy cogiendo un poco los rasgos. Ah, vale, vale. Esa nariz, cogemos así. Carpeta mágica. La alargamos. ¿Por qué me destacarías tú de rasgos? ¿La frente? Hombre, bueno, a la vista está... La gafota, la narizota, ¿no? La narizota, las gafas... Hombre, el flequillo así un poquito para atrás. Pon un poquito de tupe, hombre. Un poquito de tupe. Hombre, esto es como el Photoshop manual. Esto es como el Photoshop manual. Bueno, tú sigue ahí. Le voy a poner... Ahora le voy a dar el toque gráfico. Toque gráfico. Vale. Y en un minuto. Y en esa carpeta mágica. Y aquí hacemos así. Y... ¿Ya lo hemos terminado? ¡Joder! ¡Qué tío! Entonces, vamos a esperar un momentito para... Para que se procese. Lo agitamos un poquito y vamos a ver... El resultado final. El resultado que ha podido salir de aquí. Bueno, lo tuyo hay que contratar a este hombre, ¿eh? No lo piensen más. Bueno, esto también es... El evento de la caricatura es un espectáculo. Mira, pues hemos sacado... Hemos sacado un retrato aquí... De José. Proper. Bueno, pues ustedes se están viendo ahí. ¿Se parecen o no se parecen? Yo creo que bastante, ¿eh? Me he quedado un poquito corto. ¿Te has quedado un poquito corto? Ahora que te veo en persona, sí. ¿Sí? Bueno, es que yo en persona gano mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Lo dicen todas, ¿eh? Ya, ya, ya. Me dicen que la tele engorda cuando la vean en persona... Se quedan maravillados. Pues nada, tú. Si la tele engorda, yo voy a salir y voy a parecer un sollo. Es broma, ¿eh? Es broma. Bueno, oye, pues... Espera un momento, José. ¿Hay más todavía? Sí, creo que... Me dice que no está contento porque está muy oscuro eso. Está oscuro. Entonces le vamos a dar un poquito, un poquito de color. Ahora, sí. Ahora, sí. Le vamos a dar un poquito de color. Bueno, pues la pasamos por la carpeta mágica y el resultado... Ahí está. Señoras y señores, es el que la habíamos visto en imagen, creo, ¿no? Sí, sí. Pues, ustedes juzguen, blanco y negro, color. Ahí está. Oye, Pedro, pues un millón de gracias. Y, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero tenemos la imagen corporativa aquí de la cadena. Sí, sí. De fondo. Ha sido un detallazo también que, bueno, que hay que considerarlo. Bueno, pues impresionante. Esto es algo, parte del trabajo que Pedro Sillero puede llegar a realizar. Y, bueno, y luego, sobre todo, la satisfacción que se lleva una persona cuando se lleva su caricatura, ¿no? Me imagino que habrás hecho muchísimas ya. Son un sinfín de sentimientos porque mientras está la persona enfrente que tú la estás retratando, la ves nerviosa. La gente por detrás, la gente por detrás, la gente por detrás se ríe. Pero también habrá que lo habrá, ¿no? Como anécdota, ¿no? El que te haya dicho, esto a mí no me gusta. Bueno, sí. Muy poco, ¿no? Muy poco. Echa que tener sentido del humor, evidentemente. Claro, el que se hace una caricatura sabe qué es lo que se puede esperar. Qué es lo que se puede esperar. Entonces, sabe que una caricatura destaca mucho, mucho lo que tú tengas. Por ejemplo, si me van a hacer a mí una caricatura, pues, evidentemente, seguramente me van a poner la nariz y me van a poner un 1. Voy a hacer un 1. Pero te lo tienes que tomar con sentido del humor. Totalmente. Este trabajo es así. Bueno, pues otro regalito hoy bien recibido. Otro par de regalos. La blanco y negro y la color que, bueno, lo vamos a guardar con todo el cariño del mundo. Y a todo esto, Pedro Sillero, este jueves, si no me equivoco, vas a estar con un público en directo, ¿no? ¿El jueves o el viernes? El jueves, sí. El jueves, quiero recordar, ¿no? En el Instituto Santa Rosa de Lima. Correcto. Bueno, cuéntanos un poquito allí qué vas a hacer. Bueno, allí lo que en principio vamos a empezar promocionando un curso de actividades extraescolares para los adolescentes que va a tener la temática de la caricatura, el homográfico, la ilustración. Y quiero fomentar ese arte para los jóvenes, vamos, para que el que tenga un poquito de talento pueda coger un poco de base para poder enfocar su vida en este aspecto, claro. Muy bien, bueno, pues un evento que va a llegar el jueves, como decimos, que estuvimos aquí hablando largo y tendido en el día de ayer y que, bueno, que se trata de poner ese granito de arena a aquellas personas que, bueno, que quieran acudir a ese mercadillo solidario que va a estar y que, bueno, que tú también vas a formar parte de ello. Pedro Sillero, pues nada, recordemos, redes sociales, página web. Tengo redes sociales, tengo página web, rincondeldibujo.com, en las redes sociales me podéis encontrar como Caos, ilustración y caricatura. Y nada, pues os he mostrado un poco de mi trabajo. Agradecer, por supuesto, de que estoy aquí a vosotros, a Quique Segura, a Androito Comic, que también se vuelca mucho con los artistas de la localidad, haciendo exposiciones en su tienda de cómic, a todos mis seguidores, claro, porque si no yo sería incapaz de poder hacer este tipo de cosas, de continuar con este tipo de cosas y a mi familia que me apoya, por supuesto. Claro que sí, bueno, nosotros te damos la enhorabuena por hacer estos trabajos tan excelentes, no solamente este, sino todos los que hemos visto en las imágenes, que, bueno, es señal de que hay cordobeses y cordoesas que son un mundo por descubrir. Hoy estamos aquí dando a conocer a Pedro Sillero, que ha venido a mostrarnos su talento en este arte como es el de la caricatura, que, por supuesto, que es un arte que no está al alcance de cualquiera, por lo menos de mi mano. Bueno, todo es práctica también. Bueno, pero Pedro, hay que servir, sin duda alguna. Bueno, yo creo que sí, pero también te orientan un poco. He tenido compañeros hoy muchos apoyos que me han orientado en mejorar mi estilo de dibujo, mi tipo de dibujo, y desde aquí también, pues claro, quiero agradecerle a Amoy, a la Casa de la Juventud, por estos cursos que me han hecho mejorar tanto, por supuesto. Muy bien, Pedro Sillero, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Pues aquí vamos a llegar con este artista, con este caricaturista que ha venido hoy a visitarnos y que, bueno, que lo hemos pasado genial con él. Y con este par de caricaturas que nos quedamos, nos despedimos. Mañana volveremos, por supuesto. Así que hoy uno se va contento con este par de regalitos, bueno, y el de antes, la lámina que nos regaló Jorge Yepes. Así que este día no da para más en cuanto a tiempo, en cuanto a regalos. Bueno, ojalá, todavía hay tiempo de que caiga algún regalo que otro. Pero bueno, nos conformamos con que mañana estén todos ustedes aquí a nuestra hora, como siempre, a las 6 de la tarde. Así que les espero a todos y a más. Hasta entonces, sean felices. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!